Este es un MCPS Moment. Miles de niños en el condado de Montgomery tendrán acceso a comidas nutritivas gratis durante todo el verano gracias al programa de servicios de comidas en el verano de MCPS. Para celebrar el lanzamiento del programa de este verano, Montgomery County Council Member Valerie Irvin y otros funcionarios se reunieron el 27 de junio en la Escuela Secundaria de Springbrook. Financiado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, el programa de servicio de comidas en el verano fue creado en 1976 para ayudar a cerrar la brecha de nutrición durante el verano. Este programa de comidas en el verano es solo una de las muchas cosas que sé que el sistema escolar, el Ejecutivo del Condado y el Gobernador del Estado de Maryland están haciendo. Sigamos hablando de los servicios que le podemos dar a estas familias. Los estudiantes recibirán las comidas preparadas por la División de Comidas y Servicios Nutricionales de MCPS en 115 lugares alrededor del condado. Estos lugares incluyen ocho sitios donde los niños menores de 18 años puedan presentarse para obtener una comida gratis. Seguimos encontrando manera de servir a nuestros estudiantes para satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes y esto solo sucede debido a la asociación que continúa con las organizaciones que están aquí y muchas otras organizaciones. La Council Member Valerie Irvin ha luchado por la expansión del programa a través del condado. Ningún niño debe estar sin alimentación. Nuestra meta es aliviar este problema. Con más de 33% de los niños en MCPS calificados para las comidas gratis o de precio reducido durante el año escolar, los funcionarios invitados al evento destacaron la importancia de presentar servicios de comidas en el verano y satisfacer el crecimiento del NECIDA en nuestra comunidad. Este es un programa importante que debemos apoyar. Los niños bien alimentados aprenden mejor. El año pasado se sirvieron más de 213 mil comidas. La participación en el programa aumentó en un 24% en los últimos seis años. Lo más importante de este programa es que cada niño tenga algo en su estómago de comer, es que nadie se vaya a la cama con hambre, que todos tengan la oportunidad, tengan un lugar, que sepan dónde ir para tener esa comida que tanto necesitan. Esto ha sido un MCPS Moment.